Especialista en higiene y seguridad ocupacional destacó la importancia de que toda empresa cuente con brigadas de emergencia en caso de que se dé un incidente como un temblor. ¿Por qué? Porque la prioridad de los bomberos de la Cruz Roja y otros organismos que están en atención de emergencia es atender primero hospitales, escuelas, ancianos. Entonces las empresas son las últimas que van a tener esta atención en caso de que se dé un incidente y un temblor. En esto de la brigada, nuestra ley enfoca que debemos de tener tres brigadas de emergencia como es la brigada de primeros auxilios, la brigada de evacuación y la brigada de control de incendios. Esto también invita que tengamos logística para que estas brigadas puedan hacer un buen rol y puedan hacer un buen desempeño en el momento de una crisis. Estamos hablando que debe de tener la empresa extintores de acuerdo a los tipos de fuego que se identificaron en su plan de emergencia. De igual manera, deben de tener la señalización de las rutas y salidas de emergencia y los puntos de reunión. Sobre todo, haber practicado los simulacros que la misma ley nos mandata, un simulacro al año. Creemos que todas estas actividades en su momento, que se presente un evento de una magnitud, de un temblor que amerite hacer una evacuación, pues la afectación humana va a ser mínima por la actuación de las brigadas de emergencia y tener actualizados los planes de emergencia de todas las empresas. Rodríguez destacó la importancia que en el país se lleven a cabo los simulacros nacionales. A nivel país se están haciendo alrededor de cuatro a cinco simulacros nacionales. Aquí se han incluido todos los puntos vulnerables que tenemos desde los mercados, desde microempresas, desde las empresas grandes, donde hay aglomeración de muchas personas y se ha obtenido una participación muy buena de los humanos en estos simulacros. Creo que Nicaragua, a nivel regional, con esto, es el que está en primer lugar en la parte de enfrentar una emergencia de gran escala, como es un temblor arriba de seis, siete en escala Richard. Y creo que esta práctica nos está dando la perspectiva de estar alerta, de saber dónde tenemos que evacuar y los elementos que tenemos que considerar en el momento de un sismo o otro tipo de evento natural que nos ponga en riesgo. Noticias 12, Darlen Tellez.